Bueno señores, nosotros continuamos en este sabor del mediodía show de Nelson Álvarez, hola Joscani, ¿cómo estás? Queremos agradecerte de parte de toda la producción, de todo este equipo de que todo lo que las personas han visto aquí en el programa a nivel de montaje y escenografía, tú has sido la encargada entonces háblame de este, que es tu proyecto Joscani Álvarez Detalles y Eventos Excelente, pero mira, dame un segundito por aquí vamos a ver si me puedes repetir otra vez informacióncita Ah, ya sabía yo que no me escuchaba Claro, claro Te decía que tenemos ya con nuestro proyecto 12 años Excelente Estamos ubicados en la calle Restauración para nosotros siempre es un honor apoyar todo lo que tenga que ver con el arte esta no es la excepción estamos muy contentos de estar aquí, de apoyar la nueva casa que tienen en este momento Como debe de ser y dime algo, en estas navidades, con esta pandemia ¿te ha visto afectado o has tenido que renovar para poder entonces seguir laborando con tu empresa? Sí, yo pienso que toda la persona, todos los que trabajamos con el arte y no nos hemos renovado de esta experiencia entonces tenemos que revisar Así es, y mira, tú me trajiste como una picadera por ahí también, una cosita Nosotros montamos la picadera Sí, pero la persona que la trajo fue otro suplido Claro, o sea que la persona puede llamarte ahora para esta noche buena para que tú le hagas también ese montaje, ya la cena preparada Así es, nosotros tenemos todos los servicios que tienen que ver con organización de eventos y del mismo modo todo lo que tiene que ver con detalles estamos, como les comenté, en la calle Restauración para servirle casi a Antonio Guzmán Así es, y en las redes sociales, ¿cómo te pueden encontrar? Yoscani eventos y detalles by Yoscani Estas son nuestras páginas oficiales Bueno señores, ya ustedes saben, nosotros continuamos con más de Show de Nelson Aquí continuamos en el Show de Nelson Contentísimos de tenerlos a todos ustedes, como siempre, en sintonía con nosotros y en esta nueva etapa Nos acompaña Leonardo Sánchez CEO de Creaciones Basaquín Bienvenido, Leonardo, un placer Igualmente, muchas gracias por tenerme acá presente con ustedes, un honor Es un placer para nosotros Basaquín Las muchachas que estaban bailando al principio, vamos a verla ahí Al principio, en el opening de este espacio Muchachas muy preparadas, bailarinas, súper, súper preparadas Háblanos un poquito de Basaquín ¿Qué ustedes hacen? Todo lo que ustedes abarcan Bien, Creaciones Basaquín es una empresa colocada en Santiago, pero con movilidad a todo el país Bien Manejamos lo que es las horas locas, opening, tenemos también lo que es el montaje coreográfico para promociones Tenemos también los eventos en general con lo que es la decoración, equipo de protocolo y todo lo que tiene que ver con eventos O sea, por ejemplo, yo tengo un evento ahora navideño con el protocolo, con todo lo que amerita Ustedes están preparados y pueden hacer el evento También manejar, como tú dices, el mismo protocolo de bienvenida y todo Además de las bailarinas, hora loca para una boda, todo eso ustedes lo abarcan Correcto, y también con lo que pueden ver acá las chicas que tienen sus mascarillas Al momento también se les toma la temperatura Perfecto Cuando van a trabajar, porque necesitamos tener todas las medidas que están los publicanos Perfecto, ¿Dónde los localizamos ustedes? ¿Dónde podemos ver algunas presentaciones? Bien, nosotros somos parte también de lo que es Canibarú Por ahí es que siempre vengan lo que es Creaciones Basaquín Independientemente de lo que son las horas locas Perfecto En general pueden buscarnos en Instagram como arroba basaquín Y también en nuestro número de teléfono el 849-873-0404 Perfecto, perfecto Sé que con la profesionalidad que ustedes se han presentado aquí Vamos a poder tener grandes y muy buenos eventos Ya usted sabe, producciones Basaquín Gracias, en este momento también queremos aprovechar la oportunidad Para hacer un reconocimiento al señor Nelson Javier Ah, pero excelente Pero muy bien Al señor Nelson que venga por acá No, pero yo estoy dichoso Merecido, merecido ¿De qué se trata? Muy buenas tardes para todos los que están aquí presentes Y al público televidente también Señor Nelson Javier, de parte de la familia de Creaciones Basaquín Quisimos pues hacer este reconocimiento a su persona Ya que ha sido una trayectoria de ejemplo Hacia toda la juventud Hacia todo el que ha estado alrededor suyo Usted ha sido como el ave fénix Así es Y seguir haciendo como la resiliencia que todos nosotros queremos tener a nuestro alrededor Dios le guarde, le bendiga, le dé salud sobre todo a usted y a los suyos Gracias, gracias De parte del equipo de Creaciones Basaquín reciba este reconocimiento que le hacemos Y también este pequeño presente Ahí le esperamos que sea de su agrado Y que siga como la flor catalella Amén, para arriba y fuerte Agradezco de verdad a ti mi hijo A ustedes muchachas que hermosas son Mil gracias de verdad Gracias a usted por abrirnos la puerta de su casa Siempre Muchachos, seguimos la fiesta Dale allá Nelson Luis, dale para adelante ¡Gracias!